Fotografías, las fotos fotograficas, chicos, son la VIP, son la Super VIP. Vamos a reunirnos para cantar el Happy Birthday to you a nuestro homenajeado. Afortunatino, con mucho cariño, su familia y amigos por sus 41 años de vida por segunda noche. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. ¡Y con la palma por ahí, Huise! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Y que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz, que lo sigas volviendo hasta el año 3000. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, fuerte el aplauso por favor para el dueño del santo, en esta noche tan especial, para este fortunato. ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable el dueño del santo? ¿Qué hable el dueño del santo? ¿Qué hable el dueño del santo? ¿Dónde está Charito Solorza? Sí, por acá también está cumpliendo 18 años. ¿Qué hable el dueño del santo? 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 Aquí se ve en el micrófono a nuestro homenajeado. Ahí estamos. Puesto que se veis bien nosotros con unas palabras, préstamos, átenso. Así es. Lo primero, darle gracias a Dios, que me ha permitido llegar a esta edad y una de las cosas importantes con mi familia, aunque no han venido todos, pero han venido importantes casi, y mis sobrinas, que son la fecha de mis sobrinos, y mis amigos, ¿no? Porque a estas alturas del partido, ya a la altura de Lolo Fernández en Día Nueva ya no es muy fácil ya encontrar a los muchachos de antes, ¿no? Ahí está tu familia, ahí está tu familia. Pero, pero... Está Carlito, está, está Carlito, está me extrañando, Carlito. Ahí está. ¿Cómo es que te gusta? ¿Qué hable el dueño del pasado? ¿Pasaba era Carlito? Sí, sí, ya te estaba echando... ¿Está echando la farmacia? Yo decía que se quede la vieja Carlito, ¿qué pasa con Carlito? Pulito, ¿dónde está Pulito? Pulito, Pulito. Pulito, Pulito, Pulito... Especialmente cuando uno tiene más años, se da cuenta que la familia es muy importante, ¿no? Porque, si bien los amigos uno los escoge, ¿no? Pero la familia le viene a uno del Cielo, ¿no? Y se la da Dios. y llegar a mi edad y tener a mi familia y a este grupo de amigos que así nomás no se encuentran ¿no? ya que más bueno, no hay que hablar mucho, muy agradecido por todo no es fortuna un happy birthday por nuestra amiga ah, claro perdón, perdón, un ratito un ratito hoy día coincide hoy día coincide cumpleaños y una gran amiga del grupo de amigos que somos nosotros ¿no? y que cumpleaños es una gran amiga y además también de familia de la familia y eso es charo su olor por el cual pido un fuerte aplauso ¡Ven a la gente! ¡Ven a la gente! ¡Ven a la gente! ¡A mi vez de tuyo! ¡A mi vez de cariño! ¡A mi vez de tuyo! ¡Que nos cumplan feliz! ¡Que nos cumplan feliz! ¡Que nos cumplan feliz! ¡Que nos cumplan feliz! con el aplauso para Charito Charito Solorzano Charito mejor no digo nada porque me puede caer el palo ¿Quieres decir las palabras? Sí Cedemos el micrófono a la persona que quiera brindamos palabras y entre nosotros preparamos la entera musical Bueno, lo que quiero decir es a nombre de la familia que me siento muy honrado para mí es un honor y una suerte de que mi querido tío el lunes porque ya me quedo estoy cumpliendo 85 años y lleno de salud es una suerte pero sobre todo es una gran alegría porque estamos llenos de grandes amigos y sobre todo que haya llegado también la familia Moreno una familia muy cercana somos primos hermanos con sus hijos es una alegría enorme la familia ya se va acercando y todos muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ponte el aplauso por favor sentida las palabras ¿Dónde está Carlitos? ¿Dónde está Carlitos? Che Carlitos Che Carlitos Che Carlitos Primero quiero pedirte disculpas por la demora por el tránsito No, 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 no No, no, no De verdad el tráfico Está echando la farmacia Lo recibes con tus mejores amigos con la familia y en general creo que lo que sí está acá es amortar a tu persona y eso es lo más importante Felices 85 Ya Gracias 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 Estamos en depresión Y yo respaldo al caballero que el tráfico estaba horrible Sí, el tráfico estaba horrible Me ha demorado una hora para cruzar la universidad A ver las palabras de alguien más por aquí alguien que sea Por supuesto por supuesto por aquí Bueno, disculpas amigo Fortuna Estamos acá a todos tus amigos para felicitarte desearte muchos parabienes y que esto continúe hasta que nos de acá caen los tres mil la buena voluntad de todos tus amigos te queremos te estimamos quizás faltan algunos amigos que no están presentes pero ellos están con contigo porque saben saben que estuvo un amástico saben que son 25 años y saben también que tú eres nuestro hermano del arte con mucho gusto hermano te deseo feliz felices cumpleaños esto amigo César gracias gracias un aplauso a nuestros caballeros y con mucho protocolo a continuación invitamos a a todos sus familiares a acompañarnos en la pista de baile con el balde aniversario para las fotos protocolares chiquitos 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 los brazos y los aplausos Para ellos, sí, para todos los barbacona, como ellos, por todos los barbacona, por las palmas, por tu tanto cesárea, para mi cambio yo, por el que solo se vive en una vez, con 185 años. Chicas, les hacemos el recordatorio a las damas, el sonreír al momento de la foto. No se vale llorar y no se valen caras serias. Hay un dicho muy feo de las caras serias. No se vale llorar y no se valen caras serias. No se vale llorar y no se valen caras serias. No se vale llorar y no se valen caras serias. No se vale llorar y no se valen caras serias. No se vale llorar y no se valen caras serias. No se vale llorar y no se valen caras serias. No se vale llorar y no se valen caras serias. No se vale llorar y no se valen caras serias. 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 ¡Suscríbete al canal!